...y la magia del mago Ernik, el número uno... ¿A qué estoy? ¿A qué estoy? ¿A qué estoy? ¿Me gusta el domingo? ¿Y del mundo? ¡Me encantó! ¡Uy! ¿Pero cómo anda? ¿Digo bien, Diego? ¿El mejor mago y humorista de Me gusta el domingo? Pero mucho... Claro, claro, sí, sí, tenías que decir eso, habíamos quedado en eso, habíamos quedado en eso. Gracias, favorito. ¿30 pesos me lo viste para eso? Sí, un poquito más, ¿eh? Bueno, vamos a empezar con algo, mirá. Eh, para empezar, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Te sorprendiste? ¡Epa! ¿Qué haces, Rafita? ¿Cómo andás? Chori Rock, los mejores. ¡Tremendo! Bueno, muy bien. Bueno, acá estoy. Felicitaciones, estuve viendo tu historial, todo lo que hiciste, increíble. Muchas gracias. En serio, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Y vos es que... Bueno, a mí la gente también me conoce del cine, voy los miércoles. Ah, vale. Vos es que... En realidad el otro día nadie quiere venir conmigo al cine, así que próximamente solo en cines. ¡Ah, la, la! ¿eh? Bien. Qué flash. ¿Sabes que nos acabo de mirar de frente? Justito. Esos chistes les encanta a mi mujer. Que el último día me sorprendió, Rodrigo. Me mandó un mensaje y me dice, te dejo, el sexo ya no es como era antes. Después, bueno, me tranquilicé porque me mandó otro y me dijo, mirá que el mensaje no era para vos, ¿eh? Ah, bueno, tranquilo. ¿Cómo, Rodrigo? Rodrigo, ¿vos sabés cuáles son los mejores yuyos para hacer el amor? ¿Cuáles son? Los altos. Te tirás ahí y no te mira nadie. Bueno, tomá. Te doy una pista. Bien. Y lo que voy a hacer ahora, vos es que estoy con el tema recurrente. Estoy muy recurrente con el tema sexo. Yo me quedé pensando que iba a saber algo. Es esto, no hay otro mago. Aparte tengo RTE, por eso estoy viendo acá. Y te cuento, estoy muy recurrente con el tema sexual. Te cuento a vos también, Pablo. En terapia, mi psicólogo me dijo, contame un poco de tu vida sexual. Y le digo, pero hablamos la semana pasada, sí. Pero me reí tanto que quiero que me lo cuente de nuevo. Dejen a los chicos de la pantalla, por favor. Qué flash. Otra vez. Bueno, bien. Bueno, tendría que hacer un truco de magia, ¿no? Te haces un truco de magia y pon cartas. ¿Te gustan las cartas? Me gustan. Después te mando, empatame la dirección, que te mando una. Y los quería hacer ahora. Bien, gente del cine. Bien, Rafita. Y cartas totalmente distintas, ¿sí? Cartas de póker, obviamente. Voy a hacer la mezcla de la estación de servicio, que es así, 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 así y así. Eso. ¿Por qué esta es la de servicio? La de antes, eso. Voy a hacer la mezcla americana. Vamos a hacer el chiste más simple para que el show se entienda. Bien. Aparte, yo quiero, a ver, yo ya lo vi a este show. Quiero que ustedes entiendan los chistes. Bueno, bien. Decime, Rodri, decime alto cuando vos quieras. Alto. Ahí está, muy bien. Y tenéme esta carta. La vas a mirar vos. Ahí está. Yo no quiero ver nada. No, la mostro, ¿puedo mostrarla? Sí, mostrála ahí a cámara. Yo no quiero ver nada. Una carta al azar o al horno, como vos quieras. Bien, perfecto. Perfecto. Bien. Y ya la tenés ahí, la carta. Sí. Y voy a hacer un truco de telepatía. Porque muchos piensan que la telepatía es el estudio, perdón, me equivoqué. Ah, de nuevo. El mentalismo. Piensan que se estudian las pastillas de menta. Mentira. La telepatía es adivinar cosas. Y yo acá tengo una predicción. Por eso, me voy a poner como vos los lentes. Pero bueno, estos son mis lentes de contacto. Y vamos a ver. Ahí va. Estoy medicado, ¿eh? Bien. Y voy a ver acá. Tengo la carta. Va a coincidir la carta. Fíjate, Rodrigo, que coincide. ¿Sí? Y fíjate que la carta coincide. Y si no me equivoco, fíjate, ¿eh? Espera, espera, espera. No. Acá. Está la cámara ahí, la cámara. El director. Ahí está muy bien. A mí no mal, porque no, es muy difícil este. Esta es la carta. ¿Esta es la carta? ¿Coincide ahí? No, no, no. ¿No es esta? Bueno, pasa, dame tiempo. Porque si no me equivoco es esta, que es el 9 de trébol. El 9 de trébol. Ahí está lo mío. Véjate, ¿no? Te puedo decir una cosa, ¿no, vos? Sí. Ernie. Me gusta. O sea, creo que tenemos que hacer, en las redes por ahí, la parte en la que nos sentamos y me contás un poco. Porque yo estoy al lado de él y estoy al lado tuyo. Sí, sí, sí. Y él sacó el 9 de trébol y vos sacaste el 3 y yo te estoy mirando y no lo agarré. Vengo con mucha suerte. Vengo, me están saliendo a mí las cosas. Así que, bueno, bueno, un placer. Paulito, me gusta el domingo. Hermoso, programa que estoy... Estamos del año pasado. Es mentira, empezó este año. Pero estamos muy bien. Mi amigo. El nuevo Bernice, señoras y señores, hacemos una breve pausa. Gracias, ¿eh? Breve pausa. Seguimos charlando con Rodrigo. Tenemos más música. En un ratito vamos a comer una comida riquísima y los esperamos, ¿eh? En casa.